burrito este no es de la vergüenza, este es de los buenos vamos a enseñaros, este es el andes mini es super cómodo, licra fría, ya sabéis que es una de nuestras maravillas maravillosas esa camiseta, a que es chula, luego las enseño, que hay más vamos a enseñar el modelo andes, esto se puede quitar si no os gusta con las cuerdas, tiene un pespunte que se suelta por aquí y sale totalmente el cordoncito, tiene bolsillos, precio 14,95 de 80 a 140 de cintura, hasta 170 de cadera y 85 de largo lleva unas pinzas por aquí, que dependiendo de si os hace falta o no se abren más o se abren menos, este es el que suelo llevar yo, que es estrecho abajo y este va hasta debajo de la rodilla largo, 85, 80 de viscosa, 15 de poliéster y 5 de elastán la verdad que es preciosa, o sea, precioso el pantalón y tenemos un montón de colores, 14,95 15